En esta clase veremos una herramienta llamada B-Splim, la cual nos va a permitir crear trayectos curvos, continuos y suaves. Veamos de qué se trata. Veamos de qué se trata. Se sigue creando la curva porque es la naturaleza de la herramienta, pero yo quiero una línea recta, le doy Enter. Puedo darle clic inicial, presionar Shift o Control, cualquiera de las dos, me va a permitir crear una línea recta una vez que ya está. En este caso vertical, le damos clic y otra vez presiono Enter. Y con esto he creado líneas rectas. Vamos a darle doble clic a la herramienta selección y presionamos suprimir. Ahora, por ejemplo, si yo estoy trabajando con la herramienta B-Splim, doy clic aquí y no quiero hacer este trayecto, presiono la tecla Escape. Si le doy clic y otra vez clic acá y dibujo más cosas y no quiero, presiono la tecla Escape y se va a cancelar toda la operación. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la naturaleza de la herramienta, que es crear líneas continuas, curvas y suaves. Para esto voy a elegir la herramienta Zoom. Elijo la herramienta B-Splim y lo primero que vamos a dibujar es un objeto abierto. Y para esto se hace así. Le damos clic, vamos dibujando el objeto que yo quiero. Si te fijas, no aparecen los nodos, sino aparecen unas líneas continuas y unos cuadros de color azul. A esto les llamaremos puntos de control flotantes. Si yo quiero terminar ahí mi trayecto, le doy Enter. Y con esto he dibujado un objeto abierto. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a ponerlo aquí. Ahora observa, le doy la herramienta. Y estoy dibujando, puedo hacer clic más cortos y van apareciendo más puntos de control que en un futuro los podemos convertir en nodos. Pensemos que terminamos ahí. Le damos Enter. ¿Qué pasa si yo quiero continuar el trayecto? Bueno, en cualquiera de los dos nodos, tanto inicial o final, le doy clic, pongo el punto de anclaje y continúo. Si yo quiero que este objeto se cierre, lo llevo en este caso al nodo final. Aparece el nodo de anclaje o el punto de anclaje. Le damos clic y con esto hemos dibujado un objeto cerrado, el cual le podemos poner el color que uno quiera. Ahora bien, vamos a explicarte un poco sobre lo que son los puntos de control. En este caso, esta herramienta vSplink maneja dos diferentes tipos de puntos de control. Uno se llama punto de control flotante, que es con el que estuvimos dibujando, y otro es punto de control sujeto, que es el que vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, que estoy dibujando con la herramienta vSplink y yo lo que quiero es dibujar un rombo, pero lo que aparece es esta forma. Elijo la herramienta forma, aparecen en este caso los puntos flotantes, le doy clic, por ejemplo, a este, y le digo aquí, en su barra de propiedades, que es un punto de control sujeto. Este me va a permitir crear un punto de anclaje recto a la forma que uno quiera. Le puedo dar clic aquí. De igual manera, punto de control sujeto. Voy a elegir en este caso los dos. Los puedo seleccionar, igual como si lo hiciéramos con la herramienta selección, pero en este caso con la herramienta forma, selecciono ambos y le doy punto de control sujeto. Y con esto hemos dibujado un rombo a través de la herramienta vSplink. Ahora lo que vamos a crear nosotros es una gota. Entonces vamos a darle clic aquí. Se supone que acá arriba tendría que ser un punto de control sujeto, porque quiero que la forma de la gota tenga esta forma, así que quede. Pero cuando le doy clic, se hace curva. Entonces elijo la herramienta forma y le digo que esta, que este punto de control flotante, quiero que se vuelva un punto de control sujeto. Y ya podemos modificarla y que adopte la forma que uno quiera. De igual manera, si nosotros dibujáramos un corazón. Como pudiste aprender en esta clase, la herramienta vSplink nos permite ir creando trayectos curvos de manera muy sencilla. Aprendiste también la diferencia entre punto flotante y punto fijo. En la siguiente clase aprenderás la importancia de los nodos. Gracias. 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 Gracias.